hola qué tal amigos pásenle a lo barrido estamos llegando al capítulo 8 de resident evil 4 cual vámonos vámonos ya así directamente que quiero mostrarles que después de cortar la llamada podemos hacer un par de cosas tomamos aquí unos peces hitos aquí tomamos este qué tal este muy bien recargamos organizamos y aquí vamos a encontrar el segundo escarabajo rinoceronte ya saben que son un niño a ese juego clásico a mí le tenemos una más grande donde vamos a ponerlas aquí vamos a ponerla acá si, si, si ya saben como les había comentado tiene el efecto de como se utilizara una hierba amarilla lo cual les va a permitir aumentar su vitalidad lo cual pues les va a ayudar bastante en un momento donde tal vez se complican un poco no tengan tantos recursos bueno ahorita tomamos ese nido que destruye ahorita tiene una gema la cual forma parte de una tarea del buhonero así que para eso vamos a vender esto 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 el ojito miren ahí lo marca como traemos el escarabajo como traemos el escarabajo rinoceronte pero el amuleto todos los objetos de curación van a aumentar su valor van a doblar su valor entonces vamos a dejar todas estas cosas y ya vamos a continuar y bueno yo tengo acá varias cosas pero nos podemos permitir hacer algunos ajustes ladrón de joyas vieron a veces lo marca y a veces no no sé por qué pero pues bueno ahorita como ya lo había comentado antes el juego recién se estrenó y mucha gente le ha estado buscando dar la vuelta de una manera u otra entonces han encontrado varias varias formas de encontrar algún atajo algún glitch algo que pues que les beneficia a reducir tiempos en las partidas lo cual pues me hay güey que no es no bueno ay no me cojan no por favor señor yo no sabía así toma ah montoneros toma a este perro ah hijo de mil estará muerto y ahora sí si no se murió con eso ya ay no espere no traigo magnum ni tampoco quiero esto listo y del taller del maestro vengo que será que será no 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 si otro a ver que se escucha una ficha litografía ay no no traigo ya gasté la llave donde estaba la otra aquí verdad y simplemente pues hay que hacer que coinciden y ya entonces rotamos que buscan estaba aquí estaba acá bien debería de hacerlo mhm ay santo dios qué será la araña putona quítamela, quítamela yo sé que sí ah miren tengo para el rifle ahí está pero qué tal si lo intentan con un objetivo en movimiento dónde está a ver aquí supuestamente colocar ah bueno iba a decir yo que daba ahí el disparo y en automático te permitía el acceso lo cual bueno está clarísimo como que ya lo hicimos ay ahí viene un viejo ándale toma 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 más y no se cayó y no se cayó y aquí bueno encontramos el lanzacohetes pues muérete yo adiós 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 sólo tú eres bueno a la madre a la madre a la madre ya para que acabes de meterte en lo que no te importa a ustedes son incorregibles ni te bajes hijo ni te bajes ya ya está arriba el cañón desde ahorita así que simplemente vamos a pasar por acá por aquí ya más dinerito acá que había nada más unos centavitos y que espera 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 ah son monedas esperen esperen tenme chance otro bicho no 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 por acá se me fue la onda bien bien ahí ahí está no 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 que 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 tú las traes que tú las traes no ingresamos y con una con una muy bonita lección que es el de la tolerancia el respeto y la cordialidad la cordialidad así que vamos a guardar la partida no no como siempre un placer haber estado con ustedes cuídense mucho y sonrían y sonrían cristo los ama adiós y